El presupuesto destinado para educación en el 2020 no sería suficiente para subsanar las necesidades del sector. Un voto a conciencia para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles es la invitación de FECODE al Magisterio. Gobierno Nacional instaló formalmente la mesa de concertación con las centrales sindicales para la reparación colectiva al movimiento sindical. El Congreso de la República aprobó el presupuesto general de la Nación para el 2020, destinó cerca de 44 billones de pesos para la educación. Sin embargo, son dineros insuficientes para resolver las necesidades de cerca de 8 millones 500 mil estudiantes, 320 mil maestros y 50 mil personas que hacen parte del sector administrativo. Para este 2019 fueron dispuestos 41,4 billones de pesos para el sector educativo, sin embargo, este dinero aún no se ve materializado. Aquí no hay recursos para calidad, no hay recursos para formación de docentes y obvio, todavía seguimos teniendo problemas. Por ejemplo, si pusiéramos a funcionar la jornada única, todo el país debe reconocer que ahí faltan recursos para alimentación, para dotaciones y para infraestructura. Para este 2020 el gobierno tan solo destinó 44,1 billones de pesos para este sector. Es importante destacar varios elementos. Uno, 26 billones corresponden al sistema general de participación. O sea que más de la mitad del presupuesto de inversión viene constitucionalizado, o sea, viene por parte de la Constitución General de la Constitución Política del 91, donde se dice qué cantidad de recursos deben de asignarse para la educación. O sea, es un monto obligatorio. Hay 10 billones de pesos que financian todo el sistema de pensiones, salud, sesantías de los docentes. Hay cerca de 4.8 billones de pesos que van para educación superior, 1.6 billones para fomentar el acceso con calidad a la educación superior, o sea, del ICTEX, y 1.2 billones para alimentación escolar. En primer lugar, crece porque se incrementan los recursos para educación superior, porque el gobierno ha tenido que cumplir los acuerdos con los estudiantes. Es decir, es un incremento forzado por las marchas estudiantiles. Y en segundo lugar, vuelve y crece por la inercia otra vez de pagar plantas docentes. Una de las cosas que preocupa esta asignación del presupuesto es que 12 mil millones de pesos serán destinados para cubrir los gastos de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar. Podemos hacer lo que quieran, crear otra figura, un departamento administrativo, un fondo y esto. Pero hay que aclarar que el programa de alimentación escolar es que es costosa, que si vamos a hacerlo bien, especialmente atendiendo temas nutricionales y demás para los niños, pues no podemos estar asignando partidas de 2.500 o 3.000 pesos para refrigerios de años cuando todos sabemos que eso está costando 5.000 o 6.000 o 7.000 pesos. El Ministerio de Defensa sigue siendo uno de los sectores con el monto más alto asignado en el Presupuesto General de la Nación. Para el 2020 recibirán 35,4 billones, una cifra que aumenta el gasto militar, dejando en evidencia las necesidades del Gobierno Nacional. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal al Magisterio Colombiano. El pasado 23 de octubre se instaló la Mesa de Concertación para la Reparación Colectiva del Movimiento Sindical en Colombia. Gracias a la exigencia de nuestras organizaciones sindicales, logramos que el Gobierno Nacional instalara esta mesa, la cual había sido reglamentada desde el año 2016. La exigencia a la vez tiene que ser que se repare verdaderamente en lo moral, en dar con los responsables de cada uno de los asesinatos de nuestros maestros y maestras en Colombia. FECODE ha sido el sector sindical más victimizado del conflicto armado en Colombia. El Estado es el gran responsable por acción o por omisión. Por eso, compañeras y compañeros, celebramos que se haya instalado esta mesa, en la cual participa también el Gobierno Nacional, pero nuestra Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, la CGT, la CTC y, por supuesto, FECODE. Así mismo, definiremos las actividades para la culminación del presente año y a la vez las acciones para el gran paro del 21 de noviembre, que desarrollaremos con cada una de nuestras centrales obreras, movimientos sociales, movimientos estudiantiles y demás sindicatos. Por eso, maestras y maestros, preparémonos para salir a las calles en armonía, en cordialidad, en fraternidad, pero siempre en unidad y con la contundencia, rechazando cada una de las políticas neoliberales del presente Gobierno, pero también para exigir la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones para incrementar real y progresivamente los recursos, para que nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestros adultos tengan condiciones verdaderamente en cada una de las instituciones educativas, en lo que tiene que ver con educación, salud, servicios públicos y saneamiento básico. Maestros y maestras de Colombia, comunidad educativa en general, nuestra invitación respetuosa para mañana ejercer nuestro derecho al voto, un voto a conciencia, un voto útil para así poder transformar nuestro país en mejores condiciones para el pueblo colombiano.